De fiesta nos vamos con Miguel Ángel Hernández, que se encuentra en Miguel Ángel Sastre, que está en Monreal del Campo. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Jesús. Pues cómo vamos a estar. Encantados de la vida, pues de fiesta aquí en Monreal del Campo. Las fiestas de la natividad de nuestra señora Félix. Sí, señor. Bueno, os presento a Félix, el gran campeón de aquí de Monreal. No, no. No, que sí, que sí. El que me va a enseñar a jugar a la rana. Están de juegos tradicionales en esta mañana tan agradable que hace buena temperatura aquí en Monreal. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Aquí ahora, tirar a la rana para meterla por la boca. A ver, tira una tú, enséñame. A ver, la rana libre. Público. A ver, venga, vamos a ver. Que a lo mejor no se mete, ¿eh? Venga, desde esta raya, no hagas trampas, que parece que la pisas. Ahí va, voy a ver si te supero. Venga, voy a ver. Yo piso... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que no se puede pisar la raya. Madre mía, que he pisado la raya y me han dado batuta. Jesús, Blanca, os la dedico. Allá va, que la meto. Que la meto. Una, dos... ¡Ahí va! Un aplauso, hombres, un aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, público. ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me tratan en Monreal? Están jugando a la rana, pero también están jugando preparados para jugar a los bolinches. Pero qué animación, Blanca. ¿Qué te esperabas? Blanca es la representante de la comisión de fiestas, la que está organizando todo esto. Se ha apuntado mucha gente. Pues mira, llevo 64. 64 apuntaos y conmigo 65. Pero es que aquí en Monreal las fiestas dan para mucho, porque luego hay cabezudos. Ahora hay cabezudos, luego hay café concierto, hay muchas cosas hoy. Hay también una exhibición de hípica. Sí, hay una exhibición ecuestre y luego harán un desfile también. Hay que venir, hay que venir aquí a Monreal del Campo. Todos los aragoneses que nos estén viendo, si se lo quieren pasar bien, ¿verdad? Hombre, de acuerdo, claro que sí. Bueno, usted se llama Antonio. Antonio. Antonio es el que me va a enseñar a jugar a los bolinches. Creo que hay que tirar todos menos uno. ¿Me dejas probar? A ver. De acuerdo. Vamos a ver, Jesús. Primer bolinche. No, quieto, quieto. Primer bolinche. Vamos a ver. Uno, nada. A ver, tres intentos. Tres intentos. Madre mía, que me salen picudas. Bueno, el último. Vamos allá. Nada. ¡Eh! No he tirado ni uno. Bueno, yo me voy a dedicar a otra cosa. Mira, casi mejor nos vamos a los cabezudos ahora, Blanca. Lo que tú quieras. Bueno, pues. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Eso es más difícil de lo que parece. Madre mía, yo que creí que era fácil, como tirar a los bolos. Eso no es que quitar, quitar. No es nada más que pegarle. Bueno, bueno. Pegarle y tirar. Bueno, Susana. Bueno, Blanca. Bueno, Jesús. Pues aquí en Monreal me quedo porque ahora a las 12 me voy a ir a los cabezudos. Y luego tengo café concierto. Y luego exhibición de hípicas. Y es que hay de todo aquí en Monreal. Un aplauso, un aplauso aquí a la gente de Monreal. Gracias, señor.